De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos, por ahí me decían hermana, hermanita Nos están puntuales, nos está haciendo remecer esta palabra de Dios Y yo de repente decía no leo porque me han dicho que no voy a entender la Biblia Y ahora hablando de cosas tan puntuales De cosas que tanto hacemos todos los días Y me ha ayudado, hermano querido Gracias, me dijo Ahora estoy leyendo la Biblia Y ahora veo que realmente me estaba dejando por las manos Satanás que me decía que no, la gente Porque no lo iba a entender Y era porque estoy haciendo cositas Que estoy más al lado del que del Señor Pero desde que estoy aquí con la palabra que me va ayudando Y me va corrigiendo He ido haciendo la vida Que maravilla, hermano querido Que maravilla, ojalá tú y yo podamos decir lo mismo Y veamos que nos va a ayudar hoy día el Señor Veamos que nos va a decir la palabra de Dios Que me va diciendo siempre Vamos, vamos, aquí estoy contigo Estoy perfectamente Ya el 6.42 Aquí yo creo que nos tiran las orejas Pues eso me costaba Me costaba, ¿dónde está? Mira lo que nos dice la palabra ¿Y cómo puedes decir a tu hermano? Hermano, deja que te saque la basura que tienes en el ojo Cuando no ves la viga que hay en el tuyo Hipócrita Saca primero la viga de tu ojo Y entonces podrás ver bien Para sacar la basura del ojo de tu hermano Palabra de Dios Palabra de Dios, hermano Tú y yo que criticamos, pelamos Que mira lo que hizo, pero mira lo que hace ¡Ay! ¡Qué terrible! Y no es nada comparado con lo que tú y yo hacemos Por eso dicen por ahí que la otra persona es nuestro espejo Cuando empezamos a juzgar Y a tratar de sacarle Esa pelucita que tiene mi amiga, mi amigo, mi persona amada Es porque yo lo tengo, pero lo tengo como vida Así que hermano querido, gracias señor Lo que decía la hermana Aquí qué más clarito Que me va a ayudar a no juzgar Y más encima no es que yo juzgue con el pensamiento solo Sino que va al pelambre a comentarle a los demás ¿Ya? ¿Y cuánta gente te mirará o me mirará a mí como diciendo ¿Y tú cómo andamos? ¿Ah? ¿Cómo andas tú por ahí? Entonces ya sabemos hermano Que cuando yo empiece a ver O a lo mejor el señor me ve El señor me muestra Esa pelucita en el ojo ajeno Para que yo me vea la vida que tengo Porque no soy capaz de verla sola ¿Ya? Así que digámosle señor Ayúdame a no criticar tanto Ayúdame a llevar tu mensaje de paz a los demás Ayúdame a corregirme señor Ayúdame a ver mi vida Más que la pajita del normal Que me digan las estrellas Cómo tengo que adorarte Que me digan las montañas Los océanos y los valles Que me diga el alto cielo Los ángeles y los santos Donde esconden el secreto De su voz y de sus cantos Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Yo quiero aprender A verte como ellos te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Que me digan las estrellas Cómo tengo que adorarte Que me digan las montañas Los océanos y los océanos Los océanos y los valles Que me digan las montañas 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 Gracias por ver el video.